¿Qué es el operativo de la Policía Municipal de Tránsito? ¿Qué es el operativo de la Policía Municipal de Tránsito? ¿Qué es el operativo de la Policía Municipal de Tránsito? Como ustedes pueden ver, el día de hoy se está verificando que porten la división entre lo que es el piloto y los pasajeros, ya que son unas normas ya dictadas y establecidas, las cuales ellos tienen que cumplir. El día de hoy se está verificando la misma. Acá pueden, como pueden observar también, el gel que tienen que portar es algo sumamente importante y obligatorio para estos cargarla, ya que el objetivo es contrarrestar y evitar la propagación de lo que es el COVID-19. Sí, pues haciéndole las recomendaciones a los propietarios y pilotos de los mototaxis, pues que cumplan con las normas establecidas, como ya mencionaba antes, con lo que son las medidas de bioseguridad y también así los documentos que los porten en orden, ¿verdad? Para que no, en su momento estos operativos van a seguir y en su momento pues estos no sean interrumpidos por ellos incumplir las mismas. Asimismo, se les hace un llamado a los pasajeros que porten su mascarilla, ya que pues esto es para beneficio tanto de ellos, de su familia y para los demás.